1, 2, 3 Bienvenidos, gracias por asistir a la invitación Estamos muy contentos porque como familia hemos dado un gran paso y esperamos que Manzanillo corresponda a esta gran inversión que se hizo de parte de la familia y que sea de la plena satisfacción de todos los manzanillenses en este restaurante esperamos cumplir con todas las expectativas que nos hemos forjado para este proyecto y atenderlo lo mejor posible Muy contentos también con la presencia del señor gobernador que siempre nos ha estado apoyando en todos los proyectos y muy atentos también al llamado de Marcelino, del secretario de Turismo y muy agradecido con toda la gente, como comento es de mucho orgullo para mí que estemos todos aquí unidos aquí en Manzanillo con este nuevo proyecto y darle las gracias no me queda nada más que cumplir con todas las expectativas para todos ustedes y que el favor de Alejandría sea un éxito en Manzanillo y que es el restaurante que yo creo que Manzanillo ya necesita para este lugar que Manzanillo ya está teniendo a nivel nacional es un gran trabajo de parte del gobierno y de parte de la Secretaría de Turismo para usar el puerto de Manzanillo como sector turístico no como sector industrial, entonces Manzanillo tiene mucho para dar yo en especial estudié turismo y estoy convencido que Manzanillo tiene muchas cosas turísticamente para dar y este es el primer, yo creo, restaurante con una cava, con una cocina internacional bien hecha atendido específicamente por la familia que son muchos conceptos, me tardaría un buen rato hablando de restaurante pero de antemano muchas gracias y esperemos que todo sea sobrado gracias gracias